Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante No es vida de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' darte chapaña, pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón a Dios te le parece Y yo que tú me acostumbraría estar aquí en estas cuatro paredes Haría todo por comprarte un día, casa con piscinas y Diosito quiere Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' darte chapaña, pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Es mucho, es tuyo, tuyo, tuyo Es mucho, es tuyo, tuyo No es día de rico, pero se pasa bien rico Y si la casa no alcanza pa'l aire, te pongo abanito Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero sí puedo darte mi beso Pa' sacarte yo tengo un poquito, pero en verte y bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte el campana, pero sí ser visitante en la playa Aunque poco a lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es cuyo Yo no tengo pa' abrirte el campana, pero sí ser visitante en la playa